Hoy os traigo una noticia que me ha pillado de sorpresa, pero no tanto, y es que Rosario ha decidido abandonar la televisión. Que esto es algo que ya hizo Marina de la Isla de las Tentaciones hace un tiempo, pero lo ha hecho por unos motivos diferentes a los que Marina tuvo. Y además Rosario también ha aprovechado para contarnos la reconciliación que ha tenido con Tania después de la tremenda trifurca que tuvieron cuando coincidieron en el debate de la isla de la quinta edición. Así que si quieres enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseíto de realities, os invito a que os suscribáis aquí abajito ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Rosario nos cuenta que de un tiempo esta parte no está pasando por su mejor momento. Y que esto es algo de lo que ya había dado como pinceladas tanto en stories como en directos. Pero que quiere compartirlo en su canal de Intimad para que quede todo bien registrado y guardado. Rosario nos dice que está pasando por un momento de una gran ansiedad y que no quiere estar ahora mismo relacionándose. Vamos, que está bastante apática y le cuesta ser sociable. Dice que todo el cansancio, los cambios de humor y los bajones los ha tenido que ocultar debido a su trabajo. Porque recordemos que Rosario tiene que asistir a eventos y ahí tienes que poner buena cara. Y claro, al tener que contenerse de esa forma, luego al llegar a casa toda esa carga emocional explota. Y cuando explota sale fuera sin contención en lugar de salir de una forma graduada durante el día. Y claro, dice que esto le hacía sentirse aún peor. Nos cuenta también que tendría lo que yo entiendo que es insomnio y somnolencia. Es decir, que no duerme por las noches pero está todo el día como adormilada. Y además dice que tiene taquicardias a la hora de dormir. Ella dice que todo esto piensa que se debe a su cambio de vida. Y eso sí que tiene pinta de ser el verdadero motivo de la ansiedad que parece que tiene. Porque sí, todos los síntomas que está relatando son síntomas que conlleva la ansiedad. Y claro, es el tema de hacerse conocido de marcas, de exposición, de críticas. Y que además Rosario también ha sacado ahora su propia marca. Que bueno, que ella dice que esto de tener su propia marca no cree que tenga nada que ver. Pero al fin y al cabo también suma y es algo más de estrés y responsabilidad añadida. Y todo esto al final pues es mucho peso que estás llevando encima y que no puedes. Has pasado de cero a cien en menos de dos segundos. Y claro, tanta presión pues es normal que al final pase factura. Rosario también dice que siente frustración por sentirse así. Porque dice que bueno, que ella se encuentra en un sueño y en una situación privilegiada. Y eso es algo que yo digo siempre. Este tipo de trabajos tiene sus cosas buenas, pero tiene también sus cosas malas. Y es que sí, aunque te permite trabajar desde casa, ponerte tú tus propios horarios. Aún así es un trabajo que requiere una entereza mental muy fuerte. Sobre todo cuando tienes tal nivel de exposición. Porque tienes que aguantar las críticas que te hagan porque estás expuesto públicamente. Además Rosario dice que nota que tiene que tener mucho cuidado a veces con lo que dice. Y medir mucho sus palabras. Porque puedes recibir hate por eso. Y es que evidentemente hay una parte de la gente que consume redes sociales a la que no le vas a gustar. Y dice que otra cosa que le afecta es que muchas veces el tema de las marcas, patrocinios y campañas son a veces de un día para otro. Y esto muchas veces conlleva en su caso viajar. Lo cual pues le descoloca todo el planning. Que yo esto lo puedo entender porque a veces las marcas cuando hacen una promoción te dan una fecha de entrega. En mi caso normalmente es grabar algo y no me tengo que mover. Pero sí que tienes que estar atenta a contactar con la marca, seguir las instrucciones que te dan, a que tienes que grabar, a enviarlo, que te lo revisen. Estar atenta cuando te dicen que te lo tienen que revisar, que te lo han revisado, que te den el visto bueno, si tienes que cambiar esto o cambiar lo otro. O sea tienes que estar atenta y hablar bastante con la marca. Que sí que es verdad que yo no me muevo de mi casa pero pues tienes que estar revisando el email constantemente. Y luego cuando acabas todo enviar la factura y esperar que no tengas que pelear con nadie para que te paguen. Básicamente y en resumen Rosario está en una época de mucha presión y esto le está pasando factura. Y mucha gente ha estado preguntándole por qué no ha ido a los últimos debates de la isla. Porque ella al principio era una de las colaboradoras recurrentes del debate. Dice que esto es a raíz de todo el peso de trabajo que lleva y que ha decidido quitarse algunas cosas. Y de momento lo que va a abandonar es la televisión. Que creo que esto es un paso que no solamente está propiciado por todo este tema del estrés. Sino también porque Rosario se está relacionando con muchas influencers. Y algunas son personas a las que les va muy bien sin estar cerca de la televisión. Y posiblemente le hayan aconsejado a Rosario que de cara a las marcas la televisión, esa faceta televisiva puede ser un lastre. Que sí, que puede ser un trampolín, pero a la larga el tema del corazón y estar involucrándose en grescas cada 2x3 pues es un poco una soga. Esta es mi opinión, yo creo que es una combinación entre ambas cosas. Una combinación del estrés y una combinación de que es mejor dedicarse solo al mundo de influencers en lugar de a la televisión también porque te puede perjudicar a la hora de conseguir marcas. Y que será por eso por lo que en una situación de estrés lo que ha decidido sacrificar es la televisión. Dice que tampoco se sentía muy cómoda en que le insistiesen tanto con el tema a Álvaro. Y que tener que estar opinando todo el rato le puede hacer caer en hipocresías y no quiere faltar a sus principios. Y aquí me confirma un poco mi teoría de por qué deja la televisión con una cosa que dice en el vídeo. Porque dice, sé que estoy perdiendo oportunidades por esto. Y además dice que le da miedo pero que está segura de que por tomar esta decisión de abandonar la televisión le vengan otras cosas. A raíz de todo esto Rosario ha decidido empezar a ir a terapia. Principalmente porque necesita encontrar el motivo de toda esta ansiedad y así pues también saber cómo gestionarla. Y sí, es que eso es lo mejor que puede hacer porque cuando tienes un problema de este estilo lo mejor es ir a un profesional que te ayude a gestionarlo. Y posteriormente dice algo que creo que es a raíz de lo que dijo Darío y le ha hecho reflexionar. Y es que como ya sabemos Darío dijo que Rosario se estaba alejando de todo el mundo por su actitud. Y creo que puede que Rosario haya estado reflexionando sobre este tema. Porque en su vídeo de Intimad dice algo así como que algo que ella tiene bueno es que es simpática y que pues que cae bien a todo el mundo. Y que no quiere perder su esencia. Y yo creo que es un poco a raíz de todo esto que se ha dado cuenta de que a lo mejor no se ha comportado de la mejor manera con la gente que la rodea. Y quiere cambiar eso. Y esto dice Rosario que lo ha notado sobre todo con sus padres y con su círculo más cercano. Que a veces está cabreada aunque ellos no hayan hecho nada. Y es justo por esa ansiedad que tiene. Y esto seguramente también le habrá afectado en otro tipo de relaciones. Y a lo mejor es a eso a lo que se refería Darío en su vídeo. Rosario cuenta que esa situación también le ha afectado en su relación con Steven. Porque tiene que estar más pendiente de ella, aconsejándola más, impulsándola. Y ella dice que tampoco quiere que esto ocurra. Que no quiere que él tenga que estar encima de ella y pensando en cómo está ella todo el rato porque él también tiene sus cosas. En este vídeo de su canal de intimar, Rosario también ha aprovechado para hablar sobre cómo está actualmente su relación con Tania. Y es que ya sabéis que Rosario y Tania pues tuvieron un encontronazo bastante importante después de la isla de las tentaciones. ¿Por qué? Pues porque Tania salió siendo soltera, dejó a Alejandro, pero ahí hubo alguna cosita que no se sabe exactamente hasta dónde llegó con Steven. Y claro, ahí había varias versiones. Primero, Tania dijo que no pasó nada y Steven dijo que habían llegado a hacer el chucuchucu. Y ya finalmente Tania admitió que hubo tocamientos pero que no llegaron a hacer el chucuchucu porque a Steven no le funcionó el aparato. Y Rosario siempre ha dicho que esto es mentira porque esto pasó en un hotel en la habitación de Rosario. Y Rosario dice que cuando pasó todo esto, Tania entonces era amiga de ella y le contó que había pasado. Y pues ella se cree esa versión, se cree también la versión de Steven que por cierto ahora es novio de Rosario. Desde entonces su relación se rompió bastante fuerte y resulta que hubo una tremenda trifulca en el primer debate de esta última edición de la isla de las tentaciones. Porque tanto Tania como Rosario iban de colaboradoras. Pero parece ser que se han reconciliado. De esta reconciliación os hablaré en otro vídeo porque si no este va a quedar muy largo. Porque es que tengo que contaros qué pasó exactamente en ese debate de la isla de las tentaciones. Donde se encontraron Tania y Rosario como colaboradoras. Qué es lo que ha dicho Rosario sobre esto y qué es también lo que ha dicho Tania porque también se ha pronunciado. Y como no me daba la vida para meterlo todo en este vídeo y hacer un vídeo tan largo. Pues lo dejaremos para el siguiente. Así que bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.